...en estas elecciones y nos vamos con Andrea Orbe desde Conoco. ...el voto, pensando en mi país, votando por el mejor y por los mejores, que eso debe hacer el Ecuador. Con mi esposa y mis amigos y coidearios que me acompañan a votar. General, díganle a bondad, es tu cronograma en este día. Es muy importante que acudan a las urnas, que voten, elijan, escojan, no anulen, no dejen en blanco. Es responsabilidad buscar la mejor opción. Así es que les invito a eso. ¿Quién era su expectativa el día de hoy? Mi expectativa es como siempre en mi vida. Yo cumplo mi deber, yo he cumplido mi deber con el país, yo sé que el país no me va a dejar. Realidad, siempre ha sido así en mi vida. ¿Por qué le dan el cronograma este día? ¿Va a acompañar alguno? Voy a acompañar a todos los cabezas de lista de la izquierda democrática, Pachacuti y Gupé, para que voten y voy a ir con ellos. General, ¿dónde va a esperar los resultados? Vamos a esperar en el edificio de la izquierda democrática, vamos a estar ahí reunidos todos los miembros de la alianza. Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Después tiene un almuerzo? ¿Tenemos estimado con su familia? ¿Cómo son esos momentos? ¿Cómo se viven esos momentos de ese día de contiente electoral? Oiga, yo he vivido muchos momentos importantes, así es que los vivo con serenidad, con tranquilidad. Siempre, por supuesto, con mi familia y así voy a estar ahora. Después de acompañar a mis compañeros, iré después a la casa, estaré con mi familia y tarde nos reuniremos en el edificio de la izquierda democrática. ¿Confiado, general? Confiado de que el pueblo vote bien. Muchas gracias, general. Así es, como hemos visto en estos precisos momentos, el general Paco Moncayo, presidencial, por el partido Acuerdo Nacional por el Cambio, ha ejercido su derecho al voto en estos momentos. Está saliendo de la Junta Receptora del Voto. Él ha hecho su votación en la Junta número 50 y en este momento se dirige hacia la salida de esta unidad educativa. Bueno, pues vemos en las imágenes, como podemos ver, realmente es bastante gente la que se aglomera alrededor del general Paco Moncayo. Realmente se ha formado un poco de desorden en este recinto electoral por la llegada del general. Pero ahora ya se está dirigiendo hacia la salida. Ha comentado él que va a recibir los resultados de las votaciones en la tarde en la estancia de la izquierda democrática junto a más autoridades de este partido político. También ha dicho que tiene, pues, también programado, tiene programado estar con algunas autoridades del Acuerdo Nacional por el Cambio. Pues como hemos podido ver, y reiteramos un poco, se ha formado un poco de desorden aquí con la llegada del general Paco Moncayo. Pero él ya ha ejercido su derecho al voto aquí en la unidad educativa. Los momentos de los corretores, ¿no? Hay que estar corriendo atrás de los candidatos. Este es el primer candidato a la presidencia que ha votado en la mañana, cerca de las nueve de la mañana, Andreita. Excelente trabajo, todavía nos queda toda una jornada para poder continuar informando. Gracias por este trabajo, sabemos que estás corriendo detrás de los candidatos. Agitada, Agitada, Andreita, solo gajes del oficio, ir atrás de los candidatos. Y claro, al paso de los candidatos. Por supuesto, corriendo detrás de ellos. Muy buena información. Entonces, no he visto yo a la candidata a la vicepresidencia por parte de la izquierda democrática. ¿Qué es lo que pasó con la candidata a la vicepresidencia, Andreita, que se esperaba que vaya con Paco Moncayo? Bueno, así es como lo ha mencionado Robert, pues la vicepresidencial de este partido, de este movimiento político, pues ejercerá su derecho al voto en la ciudad de Guayaquil. Eso es lo que tenemos de entendido. Por el momento, lo que nos ha dicho el general es que él acompañará a otras autoridades, a otros candidatos de su mismo movimiento durante todo el día. Muy bien. Perfecto, Andreita. Y recibirá los datos en la sede de la izquierda democrática al norte de la ciudad de Quiche. Está en Alemania, me parece, en la ciudad de Quiche, donde está la sede de la ID. Gracias, Andreita Orme. Más adelante seguiremos con información. Yo quiero recordarles que un minuto más, en un instante, Miguel Rivera de Negra estará con sus invitados, su panel, Boris Cornejo, el presidente de la Fundación Esquel, María Fernanda Solís, docente de maestría de salud de la Universidad de Andina, y también Milton Luna por el contrato social por la educación. Los primeros invitados que tendrá Miguel Rivera en esta transmisión histórica, extensa, que realiza Televisentro, el grupo El Comercio, Radio Quito, Radio Platino, y a esta hora.